1984 por George Orwell Parte 8 Parte 3 Número 1 No sabía dónde estaba Seguramente en el Ministerio del Amor Pero no había manera de comprobarlo Se encontraba en una celda de alto techo Sin ventanas Y con paredes de reluciente porcelana blanca Lámparas ocultas inundaban el recinto de fría luz Y había un sonido bajo y constante Un zumbido que Winston suponía relacionado con la ventilación mecánica Un banco, o mejor dicho una especie de estante a lo largo de la pared Le daba la vuelta a la celda Interrumpido solo por la puerta Y en el extremo opuesto por un retrete sin asiento de madera Había cuatro telepantallas Una en cada pared Winston sentía un sordo dolor en el vientre Le venía doliendo desde que lo encerraron en el camión para llevarlo allí Pero también tenía hambre Un hambre roedora Anormal Aunque estaba justificada porque por lo menos hacía 24 horas que no había comido Quizá 36 No sabía Quizá nunca lo sabría Si lo habían detenido de día o de noche Desde que lo detuvieron no le habían dado nada de comer Se estuvo lo más quieto que pudo en el estrecho banco Con las manos cruzadas sobre las rodillas Había aprendido ya a estarse quieto Si se hacían movimientos inesperados Le chillaban a uno desde la telepantalla Pero la necesidad de comer algo le atenazaba de un modo espantoso Lo que más le apetecía era un pedazo de pan Tenía una vaga idea de que en el bolsillo de su mono Tenía unas cuantas migas de pan Incluso era posible Lo pensó porque de cuando en cuando algo le hacía cosquillas en la pierna Que tuviera allí guardado un buen mendrugo Finalmente pudo más la tentación que el miedo Se metió una mano en el bolsillo ¡Smith! Gritó una voz desde la telepantalla 6079 Smith W En las celdas las manos fuera de los bolsillos Volvió a inmovilizarse y a cruzar las manos sobre las rodillas Antes de llevarlo allí Lo habían dejado algunas horas en otro sitio Que debía ser una cárcel corriente O un calabozo temporal usado por las patrullas No sabía exactamente cuánto tiempo le habían tenido allí Desde luego varias horas Pero no había relojes ni luz natural Y resultaba casi imposible calcular el tiempo Era un sitio ruidoso y maloliente Lo habían dejado en una celda parecida a esta en que ahora se hallaba Pero horriblemente sucia y continuamente llena de gente Por lo menos había a la vez 10 o 15 personas La mayoría de las cuales eran criminales comunes Pero también se hallaban entre ellos unos cuantos prisioneros políticos Winston se había sentado silencioso Apoyado contra la pared Encajado entre unos cuerpos sucios Y demasiado preocupado por el miedo y el dolor que sentía en el vientre Para interesarse por lo que le rodeaba Sin embargo notó la asombrosa diferencia de conducta entre los prisioneros del partido Los prisioneros del partido estaban siempre callados y llenos de terror Pero los criminales corrientes parecían no temer a nadie Insultaban a las guardias Se resistían a que les quitaran los objetos que llevaban Escribían palabras obscenas en el suelo Comían descaradamente alimentos robados Que sacaban de misteriosos escondrijos de entre sus ropas E incluso le respondían a gritos a la telepantalla Cuando ésta intentaba restablecer el orden Por otra parte Algunos de ellos parecían hallarse en buenas relaciones con los guardias Los llamaban con apodos Y trataban de sacarle cigarrillos También los guardias trataban a los criminales ordinarios con cierta tolerancia Aunque naturalmente Tenían que manejarlos con rudeza Se hablaba mucho allí de los campos de trabajo forzados A donde los presos esperaban ser enviados Por lo visto Se estaba bien en los campos Siempre que se tuvieran ciertos apoyos Y se conociera el tejemaneje Había allí soborno Favoritismo E inmoralidades de toda clase Abundaba la homosexualidad y la prostitución E incluso se fabricaba clandestinamente alcohol Destilándolo de las patatas Los cargos de confianza Solo se los daban a los criminales propiamente dichos Sobre todo a los gangsters Y a los asesinos de toda clase Que constituían una especie de aristocracia En los campos de trabajo forzados Todas las tareas sucias civiles Eran realizadas por los presos políticos En aquella celda Había presenciado Winston Un constante entrar y salir de presos De la más variada condición Traficantes de drogas Ladrones Bandidos Gente del mercado negro Borrachos y prostitutas Algunos de los borrachos eran tan violentos Que los demás presos tenían que ponerse de acuerdo para sujetarlos Una horrible mujer de unos 60 años Con grandes pechos caídos Y greñas de cabello blanco sobre la cara Entró empujada por los guardias Cuatro de estos la sujetaban Mientras ella daba patadas y chillaba Tuvieron que quitarle las botas Con las que la vieja les castigaba las espinillas Y la empujaron Haciéndola caer sentada sobre las piernas de Winston El golpe fue tan violento Que Winston creyó que le habían partido Los huesos de los muslos La mujer les gritó a los guardias Que ya se marchaban ¡Hijos de perra! Luego, notando que estaba sentada En las piernas de Winston Se dejó resbalar hasta la madera Perdona, querido Le dijo No me hubiera sentado encima de ti Pero esos matones me empujaron No saben tratar a una dama Se cayó unos momentos Y después de darse unos golpecitos en el pecho Eructó ruidosamente Perdona, chico Yo ya no soy yo Se inclinó hacia adelante Y vomitó copiosamente sobre el suelo Esto va mejor Dijo Volviendo a apoyar la espalda en la pared Y cerrando los ojos Es lo que yo digo Lo mejor es echarlo fuera Mientras esté reciente en el estómago Reanimada Volvió a fijarse en Winston Y pareció tomarle un súbito cariño Le pasó uno de sus flácidos brazos Por los hombros Y lo atrajo hacia ella Echándole encima un pestilente vaho A cerveza y porquería ¿Cómo te llamas, cariño? Le dijo Smith ¿Smith? Repitió la mujer Tiene gracia Yo también me llamo Smith Es que... Yo podría ser tu madre En efecto Podría ser mi madre Pensó Winston Tenía aproximadamente la misma edad Y el mismo aspecto físico Y era probable que la gente cambiara algo Después de pasar 20 años En un campo de trabajos forzados Nadie más le había hablado Era sorprendente Hasta qué punto despreciaban Los criminales ordinarios A los presos del partido Los llamaban despectivamente Los polits Y no tenían ningún interés Por lo que hubieran hecho O dejado de hacer Los presos del partido Parecían tener un miedo atroz A hablar con nadie Y sobre todo A hablar unos con otros Solo una vez Cuando dos miembros del partido Ambos mujeres Fueron sentadas juntas en el banco Oyó Winston Entre la algarabia de voces Unas cuantas palabras Murmuradas precipitadamente Y sobre todo La referencia a algo Que llamaban la Habitación 101 No sabía a qué se podían referir Quizá llevara dos o tres horas En este nuevo sitio El dolor de vientre No se le pasaba Pero se le aliviaba Algo a ratos Y entonces Sus pensamientos Eran un poco menos tétricos En cambio Cuando aumentaba el dolor Solo pensaba en el dolor mismo Y en su hambre Al aliviarse Se apoderaba el pánico de él Había momentos En que se figuraba De modo tan gráfico Las cosas que iban a hacerle Que el corazón le galopaba Y se le cortaba la respiración Sentía los porrazos Que iban a darle en los codos Y las patadas Que le darían Las pesadas botas Claveteadas de hierro Se veía a sí mismo Retorciéndose en el suelo Pidiendo a gritos Misericordia Por entre los dientes partidos Apenas recordaba a Julia No podía concentrar En ella su mente La amaba Y no la traicionaría Pero eso era Solo un hecho Conocido por él Como conocía Las reglas de aritmética No sentía amor por ella Y ni siquiera Se preocupaba Por lo que pudieran Estarle Haciendo a Julia En ese momento En cambio Pensaba con más frecuencia En O'Brien Con cierta esperanza O'Brien Tenía que saber Que lo habían detenido Había dicho Que la hermandad Nunca intentaba Salvar a sus miembros Pero la cuchilla De afeitar Se la proporcionarían Si podían Quizá pasaran Cinco segundos Antes de que los guardias Pudieran entrar en la celda La hoja Penetraría en su carne Con quemadora frialdad E incluso los dedos Que la sostuvieran Quedarían cortados Hasta el hueso Todo eso Se le representaba A él Que en aquellos momentos Se encogía Ante el más pequeño dolor No estaba seguro De utilizar la hoja De afeitar Incluso si se la llegaban A dar Lo más natural Era seguir Existiendo momentáneamente Aceptando otros Diez minutos De vida Aunque el final De aquellos largos minutos No hubiera más Que una tortura insoportable A veces procuraba Calcular el número De mosaicos De porcelana Que cubrían Las paredes De la celda No debía ser difícil Pero Siempre perdía La cuenta Se preguntaba A cada momento ¿Dónde estaría? ¿Y qué hora sería? Llegó a estar seguro De que afuera Hacía sol Y poco después Estaba igualmente Convencido De que era noche cerrada Sabía instintivamente Que en aquel lugar Nunca se apagaban Las luces Era el sitio Donde no había oscuridad Y ahora sabía Por qué O'Brien Había reconocido La alusión En el ministerio Del amor No había ventanas Su celda Podía hallarse En el centro Del edificio O contra la pared trasera Podía estar Diez pisos Bajo tierra O treinta Sobre el nivel Del suelo Winston Se fue trasladando Mentalmente De sitio Y trataba De comprender Por la sensación Vaga de su cuerpo Si estaba colgado A gran altura O enterrado A gran profundidad Afuera Se oía ruido De pesados pasos La puerta De acero Se abrió Con estrépito Entró Un joven Oficial Con impecable Uniforme negro Una figura Que parecía Brillar Por todas partes Con reluciente cuero Y cuyo pálido Y severo Rostro Era como Una máscara De cera Avanzó Unos cuantos Pasos Dentro de la celda Y volvió A salir Para ordenar A los guardias Que esperaran Afuera Que hiciesen Entrar al preso Que traían El poeta Ampleford Entró Dando tumbos En la celda La puerta Volvió A cerrarse De golpe Ampleford Hizo dos O tres Movimientos Inseguros Como buscando Una salida Y luego Empezó A pasear Arriba Y abajo Por la celda Todavía No se había Dado cuenta De la presencia De Winston Sus turbados ojos Miraban la pared Un metro Por encima Del nivel De la cabeza De Winston No llevaba Zapatos Por los agujeros De los calcetines Le salían Los dedos gordos Llevaba Varios días Sin afeitarse Y la incipiente Barba Le daba Un aire Rufianesco Que no le iba Bien a su aspecto Larguirucho Y débil Ni a sus Movimientos Nerviosos Winston Salió un poco De su letargo Tenía que hablarle A Ampleford Aunque se expusiera El chillido De la telepantalla Probablemente Ampleford Era el que Le traía La hoja De afeitar Ampleford La telepantalla No dijo nada Ampleford Se detuvo Sobresaltado Su mirada Se concentró Unos momentos Sobre Winston ¡Smith! Dijo También tú ¿De qué te acusan? Para decirte la verdad Sentóse embarazosamente En el banco De enfrente A Winston Solo hay un delito ¿Verdad? ¿Y tú Lo has cometido? Por lo visto Se llevó una mano A la frente Y luego las dos Apretándose las sienes En un esfuerzo Por recordar algo Estas cosas Suelen ocurrir Empezó vagamente A fuerza de pensar En ello Se me ha ocurrido Que pudiera ser Fue desde luego Una indiscreción Lo reconozco Estábamos preparando Una edición definitiva De los poemas De Kipling Dejé la palabra De Dios Al final de un verso No pude evitarlo Añadió casi Con indignación Levantando la cara Para mirar a Winston Era imposible Cambiar ese verso God Dios Tenía que rimar Con God ¿Te das cuenta Que solo hay doce rimas Para Rod En todo nuestro idioma? Durante muchos días Me he estado Arañando el cerebro Inútil No había ninguna Otra rima posible Cambió la expresión De su cara Desapareció de ella La angustia Y por unos momentos Pareció satisfecho Era una especie De calor intelectual Que lo animaba La alegría Del pedante Que ha descubierto Algún dato inútil ¿Has pensado Alguna vez? Dijo ¿Que toda la historia De la poesía inglesa Ha sido determinada Por el hecho De que en el idioma Inglés Escasean las rimas? No Aquello no se le había Ocurrido nunca A Winston Ni le parecía Que en aquellas circunstancias Fuera un asunto Muy interesante ¿Sabes si es Ahora de día O de noche? Le preguntó Amplefort se sobresaltó De nuevo No había pensado En ello Me detuvieron Hace dos días Quizá tres Su mirada Recorrió las paredes Como si esperase Encontrar una ventana Aquí no hay diferencia Entre el día y la noche No es posible Calcular la hora Hablaron sin mucho sentido Durante unos minutos Hasta que Sin razón aparente Un alarido De la telepantalla Los mandó callar Winston se inmovilizó Como ya sabía hacerlo En cambio Amplefort Demasiado grande Para acomodarse En el estrecho banco No sabía Cómo ponerse Y se movía nervioso Unos ladridos De la telepantalla Le ordenaron Que se estuviera quieto Pasó el tiempo Veinte minutos Quizás una hora Era imposible saberlo Una vez más Se acercaban Pasos de botas A Winston Se le contrajo El viente Pronto Muy pronto Quizá dentro De cinco minutos Quizá Ahora mismo El ruido de pasos Significaría Que le había llegado Su turno Se abrió La puerta El joven oficial De antes Entró en la celda Con un rápido Movimiento de la mano Señaló a Amplefort Habitación Uno cero uno Dijo Amplefort Salió conducido Por los guardias Con las facciones Alteradas Pero sin comprender A Winston Le pareció Que pasaba Mucho tiempo Había vuelto A dolerle Atrozmente El estómago Su mente Daba vueltas Por el mismo camino Tenía Solo seis pensamientos El dolor De vientre Un pedazo De pan La sangre Y los gritos O Brian Julia La hoja De afeitar Sintió Otra contracción En las entrañas Se acercaban Las pesadas botas Al abrirse La puerta La oleada De aire Trajo un intenso Olor a sudor frío Parsons Entró En la celda Vestía sus shorts Kakis Y una camisa De sport Esta vez El asombro De Winston Le hizo olvidarse De sus preocupaciones ¿Tú aquí? Exclamó Parsons dirigió A Winston Una mirada Que no era De interés Ni de sorpresa Sino solo De pena Empezó A andar De un lado A otro Con movimientos Mecánicos Luego empezó A temblar Pero se dominaba Apretando los puños Tenía los ojos Muy abiertos ¿De qué te acusan? Le preguntó Winston Crimental Dijo Parsons Dando a entender Con el tono De su voz Que reconocía Plenamente Su culpa Y a la vez Un horror Incrédulo De que esa palabra Pudiera aplicarse A un hombre Como él Se detuvo Frente a Winston Y le preguntó Con angustia No me matarán ¿Verdad amigo? No le matan A uno Cuando no ha hecho Nada concreto Y solo es culpable De haber tenido Pensamientos Que no pudo evitar Sé que le juzgan A uno Con todas las garantías Tengo gran confianza En ellos Saben perfectamente Mi hoja de servicios También tú sabes Cómo he sido Yo siempre No he sido Inteligente Pero siempre He tenido La mejor voluntad He procurado Servir lo mejor Posible al partido ¿No crees? Me castigarán A cinco años ¿Verdad? O quizá diez Un tipo como yo Puede resultar Muy útil En un campo De trabajos forzados Creo que no me Fusiliarán Por una pequeña Y única equivocación ¿Eres culpable De algo? Dijo Winston Claro que soy culpable Exclamó Parsons Mirando servilmente A la telepantalla No creerás Que el partido Puede detener A un hombre Inocente Se le calmó Su rostro De rana E incluso Tomó una actitud Beatífica El crimen Del pensamiento Es una cosa Horrible Dijo Sentenciosamente Es una insidia Que se apodera De uno Sin que se dé Cuenta ¿Sabes cómo Me ocurrió A mí? Mientras dormía Sí, así fue Me he pasado La vida Trabajando tan contento Cumpliendo con mi deber Lo mejor que podía Y ya ves Resulta que tenía Un mal pensamiento Oculto en la cabeza Y yo sin saberlo Una noche Empecé a hablar dormido Y ¿Sabes lo que Me oyeron decir? Bajó la voz Como alguien Que por razones médicas Tiene que pronunciar Unas palabras obscenas Abajo el gran hermano Sí, eso dije Y parece que Lo repetí Varias veces Entre nosotros Chico Te confesaré Que me alegró Que me detuvieran Antes de que La cosa pasara Mayores ¿Sabes lo que Voy a decirles Cuando me lleven Ante el tribunal? Gracias Les diré Gracias por haberme Salvado Antes de que Fuera demasiado tarde ¿Quién te denunció? Dijo Winston Fue mi niña Dijo Parsons Con cierto orgullo Dolido Estaba escuchando Por el agujero De la cerradura Me oyó decir aquello Y llamó a la patrulla Al día siguiente No se le puede pedir Más lealtad política A una niña De siete años ¿No te parece? No le guardo Ningún rincón La verdad es que Estoy orgulloso De ella Pues lo que hizo Demuestra que La he educado Muy bien Anduvo un poco Más por la celda Mirando varias veces Con deseo contenido A la taza del retrete Luego se bajó A toda prisa Los pantalones Perdona chico Dijo No puedo evitarlo Es por la espera ¿Sabes? Asentó su amplio Trasero sobre la taza Winston se cubrió La cara con las manos Smith Chilló la voz De la telepantalla 6079 Smith W Descúbrete la cara En las celdas Nada de taparse la cara Winston se descubrió El rostro Parsons Usó el retrete Ruidosa y abundantemente Luego resultó Que no funcionaba El agua Y la celda Estuvo oliendo Espantosamente Durante varias horas Se llevaron A Parsons Entraron Y salieron Más presos Misteriosamente Una mujer Fue enviada A la habitación 101 Winston Observó Que esas palabras La hicieron cambiar De color Llegó el momento En que Si hubiera sido De día Cuando le llevaron Allí Sería ya La última hora De la tarde Y de haber Entrado por la tarde Sería ya Medianoche Había seis presos En la celda Entre hombres Y mujeres Todos estaban Sentados muy quietos Frente a Winston Se hallaba Un hombre Con cara De roedor Apenas tenía Barbilla Y sus dientes Eran afilados Y salientes Los carrillos Le formaban Bolsones De tal modo Que podía Pensarse Que almacenaba Allí comida Sus ojos Grises Pálido Se movían Temerosamente De un lado A otro Y se desviaba Su mirada En cuanto Tropezaba Con la de otra Persona Se abrió La puerta De nuevo Y entró Otro preso Cuyo aspecto Le causó Un escalofrío A Winston Era un hombre De aspecto Vulgar Quizás Un ingeniero O un técnico Pero lo sorprendente En él Era su figura Esquelética Su delgadez Era tan exagerada Que la boca Y los ojos Parecían De un tamaño Desproporcionado Y en sus ojos Se almacenaba Un intenso Y criminal odio Contra algo O contra alguien El individuo Se sentó En el banco A poca distancia De Winston Este no volvió A mirarle Pero la cara De calavera Se le hubiera Quedado tan grabada Como si la tuviera Continuamente Frente a sus ojos De pronto Comprendió De qué se trataba Aquel hombre Se moría de hambre Lo mismo Pareció Ocurrírseles Casi a la vez A cuantos Allí se hallaban Se produjo Un leve movimiento Por todo el banco El hombre De la cara De ratón Miraba De cuando en cuando Al esquelético Y desviaba Enseguida La mirada Con aire culpable Para volverse A fijarse En él Irresistiblemente Atraído Por fin Se levantó Cruzó Pesadamente La celda Se rebuscó En el bolsillo Del mono Y con aire Tímido Sacó Un mugriento Mendrugo De pan Y se lo tendió Al hambriento La telepantalla Rugió Furiosa El de la cara De ratón Volvió A su sitio De un brinco El esquelético Se había llevado Inmediatamente Las manos Detrás de la espalda Como para Demostrarle A todo el mundo Que se había negado A aceptar El ofrecimiento ¡Bomstead! Gritó la voz De un modo Ensordecedor 2713 Bomstead J Tira ese pedazo De pan El individuo Tiró El mendrugo Al suelo Ponte de pie De cara A la puerta Y sin hacer Ningún movimiento El hombre Obedeció Mientras le temblaban Los bolsones De sus mejillas Se abrió La puerta De golpe Y entró El joven Oficial Que se apartó Para dejar pasar A un guardia Achaparrado Con enormes Brazos Y hombros Se colocó Frente al hombre Del mendrugo Y a una orden Muda del oficial Le lanzó Un terrible Puñetazo A la boca Apoyándolo Con todo el peso De su cuerpo La fuerza Del golpe Empujó al individuo Hasta la otra pared Se cayó Junto al retrete Le brotaba Una sangre Negruzca De la boca Y de la nariz Después Gimiendo débilmente Consiguió Ponerse de pie Entre un chorro De sangre Y saliva Se le cayeron De la boca Las dos mitades De una dentadura Postiza Los presos Estaban muy quietos Todos ellos Con las manos Cruzadas Sobre las rodillas El hombre ratonil Volvió a su sitio Se le oscurecía La carne En uno de los lados De la cara Se le hinchó La boca Hasta formar Una masa informe Con un acujero Negro en el medio Sus ojos grises Seguían moviéndose Sintiéndose Más culpable Que nunca Y como tratando De averiguar Cuánto lo despreciaban Los otros Por aquella humillación Se abrió la puerta Con un pequeño gesto El oficial Señaló al hombre Esquelético Habitación 101 Winston Oyó a su lado Una ahogada Exclamación De pánico El hombre Se dejó caer Al suelo De rodillas Y rogaba Con las manos Juntas Camarada Oficial No tienes que llevarme A ese sitio No te lo he dicho Ya todo ¿Qué más quieres saber? Todo lo confesaría Todo Dime de qué se trata Y lo confesaré Escribe lo que quieras Y lo firmaré Pero no me lleves A la habitación 101 Habitación 101 Dijo el oficial La cara del hombre Ya palidísima Se volvió De un color increíble Era No había lugar a dudas De un tono verde Haz algo por mí Chilló Me has estado matando De hambre Durante varias semanas Acaba conmigo De una vez Dispara contra mí Ahórcame Condéname A 25 años ¿Quieren que denuncie A alguien más? Díganme De quién se trata Y yo diré Todo lo que les convenga No me importa Quién sea Ni lo que vayan a hacerle Tengo mujer Y tres hijos El mayor de ellos No tiene todavía Seis años Pueden coger a los cuatro Y cortarles el cuerpo Delante de mí Y yo lo contemplaré Sin rechistar Pero no me lleven A la habitación 101 Habitación 101 Dijo el oficial El hombre Del rostro De calavera Miró frenéticamente A los demás presos Como si esperara Encontrar alguno Que pudiera poner En su lugar Sus ojos Se detuvieron En la Porreada cara Del que le había Ofrecido El mendrugo Lo señaló Con su mano Huesuda Y temblorosa A ese Es al que Deberían llevar Y no a mí Gritó ¿No han oído Lo que dijo Cuando le pegaron? Se los contaré Si quieren oírme Él sí Que está Contra el partido Y no yo Los guardias Avanzaron Dos pasos La voz del hombre Se elevó Histéricamente No lo han oído La telepantalla No funcionaba Bien Ese es Al que deben Llevarse Sí Él Él No yo Los dos guardias Lo sujetaron Por el brazo Pero en ese momento El preso Se tiró al suelo Y se agarró A una de las patas De hierro Que sujetaban El banco Lanzaba Un aullido Que parecía De algún animal Los guardias Tiraban de él Pero se aferraban Con asombrosa fuerza Estuvieron forcejeando Así quizá Unos veinte segundos Los presos Seguían inmóviles Con las manos Cruzadas Sobre las rodillas Mirando fijamente Frente a ellos El aullido Se cortó El hombre Solo tenía Ya alientos Para sujetarse Entonces Se oyó Un grito Diferente Un guardia Le había roto De una patada Los dedos De una mano Lo pusieron de pie Alzándolo Como un pelele Habitación Uno cero uno Dijo el oficial Y se llevaron Al hombre Que apenas Podía apoyarse En el suelo Y que se sujetaba Con la otra La mano partida Había perdido Por completo Los ánimos Pasó mucho tiempo Si había sido Media noche Cuando se llevaron Al hombre De la cara De calavera Era ya Por la mañana Si había sido Por la mañana Ahora sería Por la tarde Winston estaba solo Desde hacía Varias horas Le producía tal dolor Estarse sentado En el estrecho banco Que se atrevió A levantarse De cuando en cuando Y dar unos pasos Por la celda Sin que la telepantalla Se lo prohibiera El mendrugo El mendrugo de pan Seguía en el suelo En el mismo sitio Donde lo había tirado El individuo De cara ratonil Al principio Necesitó Winston esforzarse Mucho para no mirarlo Pero ya no tenía Hambre Sino sed Se le había puesto La boca pegajosa Y de un sabor Malísimo El constante zumbido Y la invariable Luz blanca Le causaban Una sensación De mareo Y de tener Vacía la cabeza Cuando no podía Resistir más El dolor de los huesos Se levantaba Pero volvía A sentarse enseguida Porque estaba Demasiado mareado Para permanecer en pie En cuanto conseguía Dominar sus sensaciones Físicas Le volvía el terror A veces pensaba Con leve esperanza En O'Brien Y en la hoja De afeitar Bien pudiera llegar La hoja Escondida En el alimento Que le dieran Si es que llegaban A darle alguno En Julia Pensaba menos Estaría sufriendo Quizás Más que él Probablemente Estaría chillando De dolor En ese mismo instante Pensó Si pudiera salvar A Julia Duplicando mi dolor ¿Lo haría? Sí Lo haría Esto era Solo una decisión Intelectual Tomada porque Sabía que su deber Era ese Pero en verdad No lo sentía En aquel sitio No se podía sentir Nada Excepto el dolor Físico Y la anticipación De venideros Dolores Además Era posible Mientras se estaba Sufriendo realmente Desear que por una Desear que por una u otra Razón le aumentara A uno el dolor Pero a esa pregunta No estaba él todavía En condiciones De responder Las botas Volvieron a acercarse Se abrió la puerta Entró Brian Winston se puso De pie El choque emocional De ver a aquel hombre Le hizo abandonar Toda preocupación Por primera vez En muchos años Olvidó la presencia De la telepantalla También a ti Te han cogido Exclamó Hace mucho tiempo Que me han cogido Repuso Brian Con una ironía suave Y como si lo lamentara Se apartó un poco Para que pasara Un corpulento guardia Que tenía una larga Porra negra En la mano Ya sabías Que ocurriría Esto Winston Dijo Brian No te engañes A ti mismo Lo sabías Siempre lo has sabido Si Ahora comprendía Que siempre Lo había sabido Pero no había Tiempo De pensar en ello Solo tenía ojos Para la porra Que se balanceaba En la mano Del guardia El golpe Podía caer En cualquier parte De su cuerpo En la coronilla Encima de la oreja En el antebrazo En el codo En el codo Dio un brinco Y se quedó Casi paralizado Sujetándose Con la otra mano El codo golpeado Había visto Luces amarillas Era inconcebible Que un solo golpe Pudiera causar Tanto dolor Cayó al suelo Volvió a ver claro Los otros dos Lo miraban Desde arriba El guardia Se reía De sus contorsiones Por lo menos Ya sabía Una cosa Jamás Por ninguna razón Del mundo Puede uno Desear un aumento De dolor Del dolor físico Solo se puede Desear una cosa Que es ese Nada en el mundo Es tan malo Como el dolor físico Ante eso No hay héroes No hay héroes Pensó una y otra vez Mientras se retorcía En el suelo Sujetándose inútilmente Su inutilizado brazo izquierdo Número Dos Winston yacía Sobre algo Que parecía Una cama de campaña Aunque más elevada Sobre el suelo Y que estaba sujeta Para que no pudiera moverse Sobre su rostro Caía una luz Más fuerte De lo normal O Brian estaba De pie a su lado Mirándole fijamente Al otro lado Se hallaba un hombre Con chaqueta blanca En una De cuyas manos Tenía preparada Una jeringuilla Hipodérmica Aunque ya Hacía un rato Que había abierto Los ojos No acababa De darse plena cuenta De lo que le rodeaba Tenía la impresión De haber venido Nadando Hasta esta habitación Desde un mundo Muy distinto Una especie De mundo submarino No sabía Cuánto tiempo Había estado En aquellas profundidades Desde el momento En que la detuvieron No había visto Oscuridad Ni luz diurna Además Sus recuerdos No eran continuos A veces La conciencia Incluso Esa especie De conciencia Que tenemos En los sueños Se le había Paralizado en seco Y solo Había vuelto A funcionar Después de un rato De absoluto vacío Pero si esos ratos Eran segundos Horas Días O semanas No había Manero De saberlo La pesadilla Comenzó Con aquel primer Golpe En el codo Más tarde Se daría cuenta De que todo Lo ocurrido Entonces Había sido Solo una Ligera introducción Un interrogatorio Rutinario Al que eran Sometidos Casi todos Los presos Todos tenían Que confesar Como cuestión De mero trámite Una larga Serie de Delitos Espionaje Sabotaje Y cosas Por el estilo Aunque la tortura Era real La confesión Era solo Cuestión De trámite Winston No podía Recordar Cuántas veces Le habían pegado Ni cuánto tiempo Habían durado Los castigos Recordaba En cambio Que en todo Momento Había en torno Suyo Cinco o seis Individuos Con uniformes Negros A veces Emplearon Los puños Otras Las porras También Varas de acero Y por supuesto Las botas Sabía Que había Rodado Varias veces Por el suelo Con el impudor De un animal Retorciéndose En un inútil Esfuerzo Por evitar Los golpes Pero con Aquellos Movimientos Solo conseguía Que le propinaran Más patadas En las costillas En el vientre En los codos Y en las espinillas En los testículos Y en la base De la columna vertebral A veces Gritaba pidiendo Misericordia Incluso antes De que empezaran A pegarle Y bastaba Con que un puño Hiciera el movimiento De retroceso Precursor del golpe Para que Confesara Todos los delitos Verdaderos O imaginarios De que se le acusaban Otras veces Cuando se decidía A no confesar nada Tenían que sacarle Las palabras Entre alaridos De dolor Y en otras ocasiones Se decía A sí mismo Dispuesto A transigir Confesaré Pero todavía no Tengo que resistir Hasta que el dolor Sea insoportable Tres golpes más Dos golpes más Y les diré Lo que quieran Cuando le golpeaban Hasta dejarlo tirado Como un saco De papas En el suelo De piedra Para que recobrara Alguna energía Al cabo de varias horas Volvían a buscarlo Y le pegaban Otra vez También había Periodos más largos De descanso Los recordaba Confusamente Porque los pasaba Adormilado O con el conocimiento Casi perdido Se acordaba De que un barbero Había ido A afeitarle La barba Al rape Y algunos hombres De actitud profesional Con batas blancas Le tomaban el pulso Le observaban Sus movimientos Reflejos Le levantaban Los párpados Y le recorrían El cuerpo Con dedos rudos En la busca De huesos rotos Y le ponían Inyecciones En el brazo Para hacerle dormir Las palizas Se hicieron Menos frecuentes Y quedaron Reducidas Casi únicamente A amenazas A anunciarle Un horror Al que le enviarían En cuanto Sus respuestas No fueran Satisfactorias Los que le Interrogaban No eran ya Rufianes Con uniformes Negros Sino Intelectuales Del partido Hombrecillos Regordetes Con movimientos Rápidos Y gafas Brillantes Que se revelaban Para Trabajarlo En turnos Que duraban No estaba seguro Diez O doce horas Estos otros Interrogadores Procuraban Que se hayase Sometido A un dolor Leve Pero constante Aunque ellos No se basaban En el dolor Para hacerle Confesar Le daban Bofetadas Le retorcían Las orejas Le tiraban El pelo Le hacían Sostenerse En una sola Pierna Le negaban El permiso Para orinar Le enfocaban La cara Con insoportables Reflectores Hasta que le hacían Llorar A lágrima Viva Pero la finalidad De esto Era solo Humillarlo Y destruir En él La facultad De razonar De encontrar Argumentos La verdadera Arma De aquellos Hombres Era el Despiadado Interrogatorio Que proseguía Hora tras hora Lleno de trampas Deformando Todo lo que Él había dicho Haciéndole Confesar A cada paso Mentiras Y contradicciones Hasta que Empezaba A llorar No solo De vergüenza Sino De cansancio Nervioso A veces Lloraba Media docena De veces En una sola Sesión Casi Todo el tiempo Lo estaban Insultando Y lo amenazaban A cada vacilación Con volverlo A entregar A los guardias Pero de pronto Cambiaban de tono Lo llamaban Camarada Trataban De despertar Sus sentimientos En nombre Del Inxok Y del gran hermano Y le preguntaban Compungidos Si no le quedaba La suficiente Lealtad Hacia el partido Para desear No haber hecho Todo el mal Que había hecho Con los nervios Destrozados Después de tantas Horas de interrogatorio Estos Amistosos reproches Le hacían llorar Le hacían llorar Con más fuerza Al final Se había convertido En un muñeco Una boca Que afirmaba Lo que le pedían Y una mano Que firmaba Todo lo que le ponían Adelante Su única Preocupación Consistía En descubrir Qué deseaban Hacerle declarar Para confesarlo Inmediatamente Antes de que Empezaran a insultarlo Y amenazarlo Confesó Haber asesinado A distinguidos Miembros del partido Haber distribuido Propaganda sediciosa Robo De fondos Públicos Venta De secretos Militares Al extranjero Sabotajes De toda clase Confesó Que había sido Espía A sueldo De Asia Oriental Ya en 1968 Confesó Que tenía Creencias Religiosas Que admiraba El capitalismo Y que era Un pervertido Sexual Confesó Haber asesinado A su esposa Aunque sabía Perfectamente Y tenían Que saberlo También sus verdugos Que su mujer Vivía aún Confesó Que durante Muchos años Había estado En relación Con Goldstein Y había sido Miembro De una Organización Clandestina A la que Habían pertenecido Casi todas Las personas Que él Había conocido En su vida Lo más fácil Era confesarlo Todo Fuera verdad O mentira Y comprometer A todo el mundo Además En cierto sentido Todo ello Era verdad Era cierto Que había sido Un enemigo Del partido Y a los ojos Del partido No había distinción Alguna Entre los pensamientos Y los actos También recordaba Otras cosas Que surgían En su mente De un modo Inconexo Como cuadros Aislados Rodeados De oscuridad Estaba En una celda Que podía haber Estado oscura O con luz No lo sabía Porque lo único Que él veía Eran un par De ojos Allí cerca Se oía El tic-tac Lento Irregular De un instrumento Los ojos Aumentaron De tamaño Y se hicieron Más luminosos De pronto Winston salió Flotando De su asiento Y sumergiéndose En los ojos Fue tragado Por ellos Estaba atado A una silla Rodeada De esferas Graduadas Bajo segadores Focos Un hombre Con bata blanca Leía los discos Fuera se oía Que se acercaban Pasos La puerta Se abrió De golpe El oficial De cara De cera Entró Seguido Por dos guardias Habitación 101 Dijo el oficial El hombre De la bata blanca No se volvió Ni siquiera Miró a Winston Se limitaba A observar Los discos Winston Rodaba Por un interminable Corredor De un kilómetro De anchura Inundado Por una luz Dorada Y deslumbrante Se reía A carcajadas Y gritaba Confesiones Sin cesar Lo confesaba Todo Hasta lo que Había logrado Callar Bajo las torturas Le contaba Toda la historia De su vida A un público Que ya la conocía Lo rodeaban Los guardias Sus otros Verdugos De lentes Los hombres De las batas Blancas O Brian Julia El señor Charrington Y todos Rondaban alegremente Por el pasillo Riéndose a carcajadas Winston se había escapado De algo terrorífico Con que le amenazaban Y que no había llegado A suceder Todo estaba muy bien No había más dolor Y hasta los más mínimos Detalles de su vida Quedaban al descubierto Comprendidos Y perdonados Intentó levantarse Incorporarse En la cama Donde lo habían Tendido Pues casi Tenía la seguridad De haber oído La voz de O'Brien Durante todos Los interrogatorios Anteriores A pesar de no Haberlo llegado A ver Había tenido La constante Sensación De que O'Brien Estaba allí cerca Detrás de él Ese O'Brien Quien lo había Dirigido todo Él había lanzado A los guardias Contra Winston Y también Él había evitado Que lo mataran Fue él Quien decidió Cuando tenía Winston Que gritar de dolor Cuando podía Descansar Cuando lo tenían Que alimentar Cuando habían De dejarlo dormir Y cuando tenían Que reanimarlo Con inyecciones Era él Quien sugería Las preguntas Y las respuestas Era su atormentador Su protector Su inquisidor Y su amigo Y una vez Winston No podía Recordar Si esto Ocurría Mientras dormía Bajo el efecto De la droga O durante el sueño Normal O en un momento En que estaba Despierto Una voz Le había murmurado Al oído No te preocupes Winston Estás bajo Mi custodia Te he vigilado Durante siete años Ahora ha llegado El momento decisivo Te salvaré Te haré Perfecto No estaba No estaba seguro Si era la voz De O'Brien Pero desde luego Era la misma voz Que le había dicho En aquel otro sueño Siete años antes Nos encontraremos En el sitio Donde no hay Oscuridad Ahora no podía Moverse Le habían sujetado Bien el cuerpo Boca arriba Incluso la cabeza Estaba sujeta Por detrás Al lecho O'Brien Lo miraba serio Casi triste Su rostro Visto desde abajo Parecía vasto Y gastado Y con bolsas Bajo los ojos Y arrugas De cansancio De la nariz A la barbilla Era mayor De lo que Winston creía Quizás Tuviera Cuarenta y ocho O cincuenta años Apoyaba la mano En una palanca Que hacía mover La aguja De la esfera En la que se veían Unos números Te dije Murmuró O'Brien Que si nos encontrábamos De nuevo Sería aquí Sí Dijo Winston Sin advertencia previa Excepto un leve Movimiento De la mano De O'Brien Le inundó Una oleada Dolorosa Era un dolor Espantoso Porque no sabía De dónde venía Y tenía la sensación De que le habían causado Un daño mortal No sabía Si era un dolor Interno O el efecto De algún recurso Eléctrico Pero sentía Como si todo el cuerpo Se le descoyuntara Aunque el dolor Le hacía sudar Por la frente Lo único Que le preocupaba Es que se le rompiera La columna vertebral Apretó los dientes Y respiró Por la nariz Tratando de estarse Callado Lo más posible Tienes miedo Dijo O'Brien Observando su cara De que en un momento A otro Se te rompa algo Sobre todo Temes que se te parta La espina dorsal Te imaginas ahora mismo Las vértebras Soltándose Y el líquido Raquídeo Saliéndose ¿Verdad Que lo estás pensando Winston? Winston No contestó O'Brien O'Brien presionó Sobre la palanca La ola de dolor Se retiró Con tanta rapidez Como había llegado Eso era 40 Dijo O'Brien Ya ves que los números Llegan hasta el 100 Recuerda por favor Durante nuestra conversación Que está en mi mano Infligirte dolor En el momento Y en el grado Que yo desee Si me dices mentiras O si intentas Engañarme De alguna manera O te dejas caer Por debajo De tu nivel normal De inteligencia Te haré dar Un alarido Inmediatamente ¿Entendido? Si Dijo Winston O'Brien adoptó Una actitud Menos severa Se ajustó Pensativo Las gafas Y anduvo Unos pasos Por la habitación Cuando volvió A hablar Su voz Era suave Y paciente Parecía un médico Un maestro Incluso un sacerdote Deseoso de explicar Y de persuadir Antes de castigar Me estoy tomando Tantas molestias Contigo Winston Porque tú Lo mereces Sabes perfectamente Lo que te ocurre Lo has sabido Desde hace muchos años Aunque te has esforzado En convencerte De que no lo sabías Estás trastornado Mentalmente Padeces De una memoria Defectuosa Eres incapaz De recordar Los acontecimientos Reales Y te convences A ti mismo Porque estabas Decidido A no curarte No estabas Dispuesto A hacer El pequeño esfuerzo De voluntad Necesario Incluso ahora Estoy seguro De ello Te aferras A tu enfermedad Por creer Que es una virtud Ahora te pondré Un ejemplo Y te convencerás De lo que digo Vamos a ver En este momento Con qué potencia Está en guerra Oceanía Cuando me detuvieron Oceanía estaba En guerra Con Asia Oriental Con Asia Oriental Muy bien Y Oceanía Ha estado siempre En guerra Con Asia Oriental ¿Verdad? Winston contuvo La respiración Abrió la boca Para hablar Pero no pudo Era incapaz De apartar Los ojos Del disco numerado La verdad Por favor Winston Tu verdad Dime lo que Creas recordar Recuerdo Que Hasta Una semana Antes de haber Sido yo Detenido No Estábamos En guerra Con Asia Oriental En absoluto Éramos aliados De ella La guerra Era contra Eurasia Una guerra Una guerra Que había durado Cuatro años Y antes de eso O Brian lo hizo callar Con un movimiento De la mano Otro ejemplo Hace algunos años Sufriste una obcecación Muy seria Creíste que Tres hombres Que habían sido Miembros del partido Llamados Jones Aronson Y Rutherford Unos individuos Que fueron ejecutados Por traición Y sabotaje Después de haber Confesado Todos sus delitos Creíste Repito Que no eran culpables De los delitos Que se les acusaba Creíste que Habías visto Una prueba Documental Inegable Que demostraba Que sus confesiones Habían sido Forzadas Y falsas Sufriste Una alucinación Que te hizo Ver cierta fotografía Llegaste a creer Que le habías Tenido En tus manos Era una foto Como esta Entre los dedos De O'Brien Había aparecido Un recorte De periódico Que pasó Ante la vista De Winston Durante unos Cinco segundos Era una foto De periódico Y no podía Dudarse cuál Si Era la fotografía Otro ejemplar Del retrato De Jones Aronson Y Rutherford En el acto Del partido Celebrado En Nueva York Aquella foto Que Winston Había descubierto Por casualidad Once años Antes Y había destruido Enseguida Y ahora Había vuelto A verla Solo unos instantes Pero estaba seguro De haberla visto Otra vez Hizo un desesperado Esfuerzo Por incorporarse Pero era imposible Moverse Ni siquiera Un centímetro Había olvidado Hasta la existencia De la amenazadora Palanca Solo quería Volver a coger La fotografía O por lo menos Verla más tiempo Existe Gritó No Dijo O'Brien Cruzó la estancia En la pared De enfrente Había un agujero De la memoria O'Brien levantó La rejilla El pedazo De papel Salió dando vueltas En el torbellino De aire caliente Y se deshizo En una fugaz llama O'Brien volvió Junto a Winston Cenizas Dijo Ni siquiera Cenizas Identificables Polvo Nunca ha existido Pero Existió Existe Si Existe En la memoria Lo recuerdo Y tu también Lo recuerdas Yo no lo recuerdo Dijo O'Brien Winston se desanimó Aquello era Doble pensar Sintió Un mortal Desamparo Si hubiera estado Seguro de que O'Brien mentía Se habría quedado Tranquilo Pero era muy posible Que O'Brien Hubiera olvidado De verdad La fotografía Y en ese caso Habría olvidado Ya su negativa De haberla recordado Y también Habría olvidado El acto De olvidarlo ¿Cómo podía uno Estar seguro De que todo esto No era más que un truco? Quizás Aquella demencial Dislocación De los pensamientos Pudiera tener Una realidad Efectiva Eso era Lo que más Desanimaba A Winston O'Brien Lo miraba Pensativo Más que nunca Tenía el aire De un profesor Esforzándose Por llevar Por un buen Camino A un chico Descarriado Pero prometedor Hay una consigna Del partido Sobre el control Del pasado Repítela Winston Por favor El que controla El pasado Controla El futuro Y el que controla El presente Controla El pasado Repitió Winston Obediente El que controla El presente Controla El pasado Dijo Brian Moviendo La cabeza Con lenta Aprobación ¿Y crees Tú Winston Que el pasado Existe Verdaderamente? Otra vez Invadió A Winston El desamparo Sus ojos Se volvieron Hacia el disco No solo No sabía Si la respuesta Que le evitaría El dolor Sería Sí o no Sino Que ni siquiera Sabía Cual de estas Respuestas Era la que Él tenía Por cierta O Brian Sonrió Débilmente No eres Metafísico Winston Hasta este Momento Nunca habías Pensado En lo que Se conoce Por existencia Te lo Explicaré Con más Precisión ¿Existe El pasado Concretamente En el espacio? ¿Hay algún Sitio En alguna Parte? ¿Hay un mundo De objetos Sólidos Donde El pasado Siga Acaeciendo? No Entonces ¿Dónde Existe El pasado? En los Documentos Está escrito En los Documentos ¿Y Dónde Más? En la Mente En la Memoria De los Hombres En la Memoria Muy Bien Pues Nosotros El Partido Controlamos Todos Los Documentos Y Controlamos Todas Todas Las Memorias De Manera Que Controlamos El Pasado No Es Así Pero ¿Cómo Van Ustedes A Evitar Que La Gente Recuerde Lo Que Ha Pasado Exclamó Winston Olvidando De Nuevo El Martirizador Eléctrico Es Es Acto Involuntario No Puede Uno Evitarlo ¿Cómo Van A Controlar La Memoria La Mía No La Han Controlado O Brian Volvió A Ponerse Serio Tocó La Palanca Con La Mano Al Contrario Dijo Por Fin Es Tú El Que No La Ha Controlado Y Por Eso Estás Aquí Te Han Traído Porque Te Han Faltado Humildad Y Autodisciplina No Has Querido Realizar El Acto De Sumisión Que Es El Precio De La Cordura Has Preferido Ser Un Loco Una Minoría De Uno Solo Convéncete Winston Solamente El Espíritu Disciplinado Puede Ver La Verdad ¿Crees Que La Realidad Es Algo Objetivo Externo Que Existe Por Derecho Propio ¿Crees También Que La Naturaleza De La Realidad Se Demuestra Por Sí Misma Cuando Te Engañas A Ti Mismo Pensando Que Ves Algo Das Por Cierto Que Todos Los Demás Están Viendo Lo Mismo Que Tú Pero Te Aseguro Winston Que La Realidad No Es Externa La Realidad Existe En La Mente Humana Y En Ningún Otro Sino No En La Mente Individual Que Puede Cometer Errores Y Que En Todo Caso Parece Pronto Solo La Mente Del Partido Que Es Colectiva E Inmortal Puede Captar La Realidad Lo Que El Partido Sostiene Que Es Verdad Es Efectivamente Verdad Es Imposible Ver La Realidad Sino A Través De Los Ojos Del Partido Este Es El Hecho Que Tienes Que Volver A A A Tender Winston Para Ellos Se Necesita Un Acto De Autodestrucción Un Esfuerzo De La Voluntad Tienes Que Humillarte Si Quieres Volver De Cuerdo Después De Una Pausa De Unos Momentos Prosiguió Recuerdas Haber Escrito En Tu Diario La Libertad Es Poder Decir Que Dos Más Dos Son Cuatro Si Dijo Winston O Brian Levantó La Mano Izquierda Con El Reverso Hacia Winston Escondiendo El Dedo Pulgar Extendió Los Otros Cuatro Cuántos Dedos Hay Aquí Winston Cuatro Y Si El Partido Dice Que No Son Cuatro Sino Cinco Entonces Cuántos Hay Cuatro La Palabra Terminó Con Un Espasmo De Dolor La Aguja De La Esfera Había Subido A 55 A Winston Le Sudaba Todo El Cuerpo Aunque Apretaba Los Dientes No Podía Evitar Los Roncos Gemidos O Brian Lo Contemplaba Con Los Cuatro Dedos Todavía Extendidos Soltó La Palanca Y El Dolor Aunque No Desapareció Del Todo Se Alivió Bastante Cuántos Dedos Winston Cuatro La Aguja Subió A Sesenta Cuántos Dedos Winston Cuatro Cuatro ¿Qué voy A decirte? Cuatro La Aguja Debía De Marcar Más Pero Winston No La Miró El Rostro Severo Y Pesado Y Los Cuatro Dedos Ocupaban Por Completo Su Visión Los Dedos Ante Sus Ojos Parecían Columas Enormes Borrosos Y Vibrantes Pero Seguían Siendo Cuatro Sin Duda Alguna ¿Cuántos Dedos Winston? Cuatro Para eso Para eso No sigas Es Inútil ¿Cuántos Dedos Winston? Cinco 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 No Winston Así No vale Estás Mintiendo Sigues Creyendo Que Son Cuatro Por Por ¿Cuántos Dedos? Cuatro Cinco Cuatro Lo que quieras Pero termina De una vez Para este dolor Ahora estaba sentado En el lecho Con el brazo De O'Brien Rodeándole los hombros Quizá Quizá hubiera perdido El conocimiento Durante unos segundos Se habían aflojado Las ligaduras Que sujetaban Su cuerpo Sentía Mucho frío Temblaba Como un Azogado Le castañaban Los dientes Y le corrían Lágrimas Por las mejillas Durante unos instantes Se apretó Conta O'Brien Como un niño Confortado Por el fuerte Brazo Que le rodeaba Los hombros Tenía la sensación De que O'Brien Era su protector Que el dolor Venía de afuera De otra fuente Y que O'Brien Le evitaría Sufrir Tardas mucho En aprender Winston Dijo O'Brien Con suavidad No puedo Evitarlo Balbuceó Winston ¿Cómo puedo Evitar Ver lo que tengo Entre los ojos Si no lo cierro Dos Y dos Son cuatro Algunas veces Sí Winston Pero otras Veces Son cinco Y otras Tres Y en ocasiones Son cuatro Cinco Y tres A la vez Tienes que Esforzarte Más No es fácil Recobrar La razón Volvió A atender A Winston En el lecho Las ligaduras Volvieron A inmovilizarlo Pero ya No sentía Dolor Y le había Desaparecido El temblor Estaba débil Y frío O'Brien Le hizo Una señal Con la cabeza Al hombre De la bata Blanca Que había Permanecido Inmóvil Durante la escena Anterior Y ahora Inclinándose Sobre Winston Le examinaba Los ojos De cerca Le tomaba El pulso Le acercaba El oído Al pecho Y le daba Golpecitos De reconocimiento Luego Mirando a O'Brien Movió La cabeza Afirmativamente Otra vez Dijo O'Brien El dolor El dolor Invadió De nuevo El cuerpo De Winston La aguja Debía de marcar Ya a 70 O 75 Esta vez Había cerrado Los ojos Sabía que los dedos Continuaban allí Y que seguían Siendo cuatro Lo único importante Era conservar la vida Hasta que pasaran Las sacudidas dolorosas Ya no tenía idea De si lloraba O no El dolor Disminuyó Otra vez Abrió los ojos O'Brien Había vuelto A bajar La palanca ¿Cuántos dedos Winston? Cuatro Supongo Que son cuatro Quisiera ver cinco Y estoy tratando De ver cinco ¿Qué deseas? ¿Persuadirme De que ve cinco O verlos En verdad? Verlos De verdad Otra vez Dijo O'Brien Es probable Que la aguja Marcase de ochenta A noventa Solo de un modo Intermitente Podía recordar Winston A qué se debía Su martirio Detrás de sus Párpados cerrados Un bosque de dedos Se movía En una extraña danza Entretejiéndose Desapareciendo Unos tras otros Y volviendo A aparecer Quería contarlos Pero no recordaba Por qué Solo sabía Que era imposible Contarlos Y que esto Se debía A la misteriosa Identidad Entre cuatro Y cinco El dolor Desapareció De nuevo Cuando abrió Los ojos Halló que Seguía viendo Lo mismo Es decir Innumerables dedos Que se movían Como árboles Locos En todas direcciones Cruzándose Y volviéndose A cruzar Cerró Otra vez Los ojos ¿Cuántos dedos Te estoy enseñando Winston? No sé No sé No sé Me matarás Si aumentas El dolor Cuatro Cinco Seis Te aseguro Que no lo sé Esto va mejor Dijo O'Brien Le pusieron Una inyección En el brazo Casi instantáneamente Se le esparció Por todo el cuerpo Una cálida Y beatífica Sensación Casi no se Acordaba De haber Sufrido Abrió Abrió los ojos Y miró Agradecido A O'Brien Le conmovió Ver a aquel Rostro pesado Lleno de Arrugas Tan feo Y tan Inteligente Si se hubiera Podido mover Le habría Tendido Una mano Nunca Lo había Querido Tanto Como en Ese momento Y no Solo por Haberle Suprimido El dolor Aquel Antiguo Sentimiento Aquella idea De que no Importaba Que O'Brien Fuera un amigo O un enemigo Había vuelto A apoderarse De él O'Brien Era una persona Con quien Se podía hablar Quizá no Deseara uno Tanto ser amado Como ser comprendido O'Brien Lo había Torturado Casi hasta Enloquecerlo Y era seguro Que dentro de un rato Le haría matar Pero no Importaba En cierto Sentido Más allá De la amistad Eran íntimos De uno O otro Modo Aunque las palabras Que lo explicarían Todo No pudieran ser Pronunciadas Nunca Había desde luego Un lugar Donde podían Reunirse Y charlar O'Brien Lo miraba Con una expresión Reveladora De que el mismo Pensamiento Se le estaba Ocurriendo Empezó a hablar En un tono De conversación Corriente ¿Sabes Dónde estás Winston? Dijo No sé Me lo figuro En el ministerio Del amor ¿Sabes cuánto tiempo Has estado aquí? No sé Días Semanas Meses Creo que meses ¿Y por qué te imaginas Que traemos aquí A la gente? Para hacerles Confesar No Esa no Es la razón Di otra cosa Para castigarlos No Exclamó Brian Su voz Había cambiado Extraordinariamente Y su rostro Se había puesto De pronto Serio Y animado A la vez No No te traemos Solo Para hacerte Confesar Y castigarte ¿Quieres Que te diga Para qué Te hemos traído? Para curarte Para volverte Cuerdo Debes saber Debes saber Winston Que ninguno De los que traemos Aquí Sale de nuestras Manos Sin haberse Curado No nos interesan Esos estúpidos Delitos Que has cometido Al partido No le interesan Los actos Realizados Nos importa Solo el pensamiento No solo Destruimos A nuestros enemigos Sino que Los cambiamos ¿Comprendes Lo que quiero decir? Estaba Inclinado Sobre Winston Su cara Parecía Enorme Por su proximidad Y horriblemente Fea Vista Desde abajo Además Sus facciones Se alteraban Por aquella Exaltación Aquella Intensidad De loco Otra vez Se le encogió El corazón A Winston Si le hubiera Sido posible Habría Retrocedido Estaba seguro De que O'Brien Iba a mover La palanca Por puro capricho Sin embargo En ese momento Se apartó De él Y paseó Un poco Por la habitación Luego Prosiguió Con menos Veemencia Lo primero Que debes Comprender Es que Este no Es un lugar De martirio Has leído Cosas Sobre las Persecuciones Religiosas En el pasado En la edad Media Había la Inquisición No funcionó Pretendían Erradicar La herejía Y terminaron Por perpetuarla En las persecuciones Antiguas Por cada hereje Quemado Han surgido Otros miles De ellos ¿Por qué? Porque se mataba A los enemigos Abiertamente Y mientras Aún No se habían Arrepentido Se moría Por no Abandonar Las creencias Heréticas Naturalmente Así Toda la gloria Pertenecía A la víctima Y la vergüenza Al inquisidor Que la quemaba Más tarde En el siglo XX Han existido Los totalitarios Como los llamaban Los nazis Alemanes Y los comunistas Rusos Los rusos Persiguieron A los herejes Con mucha más Crueldad Que ninguna Otra inquisición Y se imaginaron Que habían aprendido De los errores Del pasado Por lo menos Sabían Que no se deben Hacer mártires Antes de llevar A sus víctimas A un juicio Público Se dedicaban A destruirles La dignidad Los deshacían Moralmente Y físicamente Por medio De la tortura Y el aislamiento Hasta convertirlos En seres Despreciables Verdaderos Peleles Capaces De confesarlo Todo Que se insultaban A sí mismos Acusándose Unos a otros Y pedían Sollozando Un poco De misericordia Sin embargo Después De unos cuantos Años Ha vuelto A ocurrir Lo mismo Los muertos Se han convertido En mártires Y se ha olvidado Su degradación ¿Por qué había vuelto A suceder eso? En primer lugar Porque las confesiones Que habían hecho Eran forzadas Y falsas Nosotros No cometemos Esta clase De errores Todas las confesiones Que salen De aquí Son verdaderas Nosotros Hacemos Que sean Verdaderas Y sobre todo No permitimos Que los muertos Se levanten Contra nosotros Por tanto Debes perder Toda esperanza De que la posteridad Te reivindique Winston La posteridad No sabrá Nada de ti Desaparecerás Por completo De la corriente Histórica Te disolveremos En la estratosfera Por decirlo así De ti No quedará Nada Ni un nombre En el papel Ni tu recuerdo En un ser vivo Quedarás aniquilado Tanto en el pretérito Como en el futuro No habrás existido Entonces ¿Para qué me torturan? Pensó Winston Con una amargura Momentánea O Brian se detuvo En seco Como si hubiera oído El pensamiento De Winston Su ancho Y feo rostro Se le acercó Con los ojos Un poco entornados Y le dijo Estás pensando Que si nos proponemos Destruirte Por completo ¿Para qué nos tomamos Todas estas molestias? Que si nada Va a quedar de ti ¿Qué importancia Puede tener Lo que tú digas O pienses? ¿Verdad Que lo estás pensando? Sí Dijo Winston O Brian O Brian sonrió levemente Y prosiguió Te explicaré Por qué nos molestamos En curarte Tú Winston Eres una mancha En el tejido Una mancha Que debemos borrar No te dije Hace poco Que somos diferentes De los martirizadores Del pasado No nos contentamos Con una obediencia Negativa Ni siquiera Con la sumisión Más abyecta Cuando por fin Te rindas A nosotros Tendrá que impulsarte A ello Tu libre voluntad No destruimos A los herejes Porque se nos resisten Mientras nos resisten No los destruimos Los convertimos Captamos su mente Los reformamos Al hereje político Le quitamos todo el mal Y todas las ilusiones engañosas Que lleva dentro Lo traemos a nuestro lado No en apariencia Sino verdaderamente En cuerpo y alma Lo hacemos uno de nosotros Antes de matarlo Nos resulta intolerable Que ni un pensamiento Erróneo exista En alguna parte del mundo Por muy secreto E inocuo Que pueda ser Ni siquiera En el instante De la muerte Podemos permitir Alguna desviación Antiguamente El hereje Subía a la hoguera Siendo aún Un hereje Proclamando su herejía Y hasta Disfrutando con ella Incluso la víctima De las purgas rusas Se llevaba su rebelión Encerrada en el cráneo Cuando avanzaba Por un pasillo De la prisión En espera Del tiro en la nuca Nosotros en cambio Hacemos perfecto El cerebro Que vamos a destruir La consigna De todos los despotismos Era No harás esto O lo otro La voz de mando De los totalitarios Era Harás esto O aquello Nuestra orden Es Eres Ninguno De los que traemos Aquí Puede volverse Contra nosotros Les lavamos El cerebro Incluso Aquellos miserables Traidores En cuya inocencia Creíste un día Jones Aronson Y Rutherford Los conquistamos Al final Yo mismo Participé En su interrogatorio Los vi ceder Paulatinamente Sollozando Llorando A lágrima viva Y al final No los dominaba El miedo Ni el dolor Sino un sentimiento De culpabilidad Un afán De penitencia Cuando acabamos Con ellos No eran más Que cáscaras De hombre Nada quedaba En ellos Sino el arrepentimiento Por lo que habían hecho Y amor Por el gran hermano Era conmovedor Ver cómo lo amaban Pedían que se les matase Enseguida Para poder morir Con la mente limpia Temían que pudiera Volver a ensuciárseles La voz de O'Brien Se había vuelto soñadora Y en su rostro Permanecía El entusiasmo Del loco Y la exaltación Del fanático No está mintiendo Pensó Winston No es un hipócrita Cree en todo Lo que dice A Winston Le oprimía El convencimiento De su propia Inferioridad Intelectual Contemplaba Aquella figura Pesada Y de movimientos Sin embargo Agradables Que paseaba De un lado A otro Entrando y saliendo En su radio De visión O'Brien Era En todos sentidos Un ser De mayores Proporciones Que él Cualquier idea Que Winston Pudiera haber tenido O pudiese tener En lo sucesivo Ya se le había ocurrido A O'Brien Examinándola Y rechazándola La mente De aquel hombre Contenía A la de Winston Pero en ese caso ¿Cómo iba a estar Loco O'Brien? El loco Tenía que ser él Winston O'Brien Se detuvo Y lo miró Fijamente Su voz Había vuelto A ser dura No te figures Que vas a salvarte Winston Aunque te rindas A nosotros Por completo Jamás Se salva Nadie Que se haya Desviado Alguna vez Y aunque Decidiéramos Dejarte vivir El resto De tu vida Natural Nunca te Escaparás De nosotros Lo que está Ocurriendo aquí Es para siempre Es preciso Que se te grave De una vez Para siempre Te aplastaremos Hasta tal punto Que no podrás Recobrar Tu antigua forma Te sucederán Cosas De las que No te recobrarás Aunque vivas Mil años Nunca podrás Experimentar De nuevo Un sentimiento Humano Todo habrá Muerto En tu interior Nunca más Serás capaz De amar De amistad De disfrutar De la vida De reírte De sentir Curiosidad Por algo De tener valor De ser un hombre Íntegro Estarás hueco Te vaciaremos Y te rellenaremos De nosotros Se detuvo Y le hizo una señal Al hombre De la bata blanca Winston Tuvo la vaga Sensación De que por detrás De él Le acercaban Un aparato grande O'Brien O'Brien Se había sentado Junto a la cama De modo que Su rostro Quedaba casi Al mismo nivel Del de Winston 3000 Le dijo Por encima De la cabeza De Winston Al hombre De la bata blanca Dos compresas Algo húmedas Fueron aplicadas A las sienes De Winston Este sintió Una nueva clase De dolor Era algo distinto Quizá no fuese dolor O'Brien Le puso Una mano Sobre la suya Para tranquilizarlo Casi con amabilidad Esta vez No te dolerá Le dijo No apartes Tus ojos De los míos En aquel momento Sintió Winston Una explosión Devastadora O lo que parecía Una explosión Aunque no era seguro Que hubiese habido Ningún ruido Lo que sí se produjo Fue un cegador Fogonazo Winston Winston no estaba herido Solo postrado Aunque estaba tendido De espaldas Cuando aquello ocurrió Tuvo la curiosa sensación De que le habían empujado Hasta quedar En aquella posición El terrible E indoloro golpe Le había dejado Aplastado Y en el interior De su cabeza También había ocurrido Algo Al recobrar la visión Recordó Quién era Y dónde estaba Y reconoció El rostro Que lo contemplaba Pero tenía La sensación De un gran vacío Interior Era como si le faltase Un pedazo de cerebro Esto no durará mucho Dijo Brian Mírame a los ojos Con qué país Está en guerra Oceanía Winston pensó Sabía lo que significaba Oceanía Y que él era Un ciudadano De este país También recordaba Que existían Eurasia Y Asia Oriental Pero no sabía Cuál estaba En guerra Con cuál En realidad No tenía idea De que hubiera Guerra ninguna No recuerdo Oceanía Está en guerra Con Asia Oriental ¿Lo recuerdas ahora? Sí Oceanía Siempre ha estado En guerra Con Asia Oriental Desde el principio De tu vida Desde el principio Del partido Desde el principio De la historia La guerra Ha continuado Sin interrupción Siempre la misma Guerra ¿Lo recuerdas? Sí Hace 11 años Inventaste una leyenda Sobre tres hombres Que habían sido Condenados a muerte Por traición Pretendías Que habías visto Un pedazo de papel Que probaba su inocencia Ese recorte De papel Nunca existió Lo inventaste Y acabaste Creyendo en él Ahora recuerdas El momento En que lo inventaste ¿Te acuerdas? Sí Hace poco Te puse Ante los ojos Los dedos De mi mano Viste Cinco dedos ¿Recuerdas? Sí O Brian le enseñó Los dedos De la mano izquierda Con el pulgar oculto Aquí hay cinco dedos ¿Ves? Cinco dedos Sí Y los vio Durante un fugaz momento Llegó a ver Cinco dedos Pero pronto Volvió a ser Todo normal Y sintió de nuevo El antiguo miedo El odio Y el desconcierto Pero durante Unos instantes Quizá no más De treinta segundos Había tenido Una luminosa certidumbre Y todas las sugerencias De O'Brien Habían venido A llenar un hueco De su cerebro Convirtiéndose En verdad absoluta En esos instantes Dos y dos Podían haber sido Lo mismo Tres que cinco Según se hubiera Necesitado Pero antes De que O'Brien Hubiera dejado Caer la mano Ya se había Desvanecido La ilusión Sin embargo Aunque no podía Volver a experimentarla Recordaba aquello Como se recuerda Una viva experiencia En algún periodo Remoto De nuestra vida En que hemos sido Una persona Distinta Ya has visto Que es posible Le dijo O'Brien Si Dijo Winston O'Brien Se levantó Con aire satisfecho A su izquierda Vio Winston Que el hombre De la bata blanca Preparaba Una inyección O'Brien Miró a Winston Sonriente Se ajustó Las gafas Como en los buenos tiempos Recuerdas haber escrito En tu diario Que no importaba Que yo fuera amigo O enemigo Puesto que yo era Por lo menos Una persona Que te comprendía Y con quien Podías hablar Tenías razón Me gusta hablar contigo Tu mentalidad Atrae a la mía Se parece a la mía Excepto en que Está enferma Antes de que Acabemos esta sesión Puedes hacerme Algunas preguntas Si quieres La pregunta Que quiera Si Cualquiera Vio que los ojos De Winston Se fijaban En la esfera graduada Ahora no funciona ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Qué han hecho con Julia? Dijo Winston O Brian volvió a sonreír Te traicionó Winston Inmediatamente Y sin reservas Pocas veces He visto a alguien Que se nos haya entregado Tan pronto Apenas la reconocería Si la vieras Toda su rebeldía Sus engaños Sus locuras Su suciedad mental Todo eso Ha desaparecido de ella Como si lo hubiera quemado Fue una conversión Perfecta Un caso Para ponerlo En los libros de texto ¿La han torturado? O Brian no contestó A ver La pregunta siguiente ¿Existe El gran hermano? Claro que existe El partido existe El gran hermano Es la encarnación Del partido ¿Existe en el mismo sentido En que yo existo? Tú no existes Dijo Brian A Winston Volvió a asaltarle Una terrible sensación De desamparo Comprendía por qué Le decían a él Que no existía Pero era un juego De palabras Estúpido ¿No era un gran absurdo La afirmación Tú no existes? Pero ¿De qué servía Rechazar esos argumentos Disparatados? Yo creo Que existo Dijo con cansancio Tengo plena Conciencia De mi propia Identidad He nacido Y he de morir Tengo brazos Y piernas Ocupo un lugar Concreto En el espacio Ningún otro Objeto sólido Puede ocupar A la misma vez El mismo punto En este sentido ¿Existe El gran hermano? Eso no tiene importancia Existe ¿Morirá El gran hermano? Claro que no ¿Cómo va a morir? A ver La pregunta siguiente ¿Existe La hermandad? Eso No lo sabrás Nunca Winston Si decidimos Liberarte Cuando acabemos Contigo Y si llegas A vivir 90 años Seguirás Sin saber La respuesta A esa pregunta Si es Sí o no Mientras vivas Será eso Para ti Un enigma Winston Yacía silencioso Respiraba Un poco Más Rápidamente Todavía No había Hecho La pregunta Que le preocupaba Desde un principio Tenía Que preguntarlo Pero su lengua Se resistía A pronunciar Las palabras O'Brien Parecía Divertido Hasta sus gafas Parecían Brillar Irónicamente Winston Pensó De pronto Sabe Perfectamente Lo que le voy A preguntar Y entonces Le fue fácil Decir ¿Qué hay En la habitación 101? La expresión Del rostro De O'Brien No cambió Respondió Sabes Muy bien Lo que hay En la habitación 101 Winston Todo el mundo Sabe Lo que hay En la habitación 101 Levantó Un dedo Hacia el hombre De la bata blanca Evidentemente La sesión Había terminado Winston Sintió En el brazo El pinchazo De una inyección Casi inmediatamente Se hundió En un profundo sueño Yo soy Olistócrata Si te gustó Este video Por favor Dale a like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete A nuestro canal Y activa La campanita Para que te enteres Antes que nadie De nuestras nuevas Publicaciones Y si crees Que lo merecemos Por favor Apoya la evolución De este proyecto En Patreon Paypal O tarjeta bancaria Los datos Están en la descripción De este material Muchas gracias Por tu compañía Yo soy Olistócrata Y te espero Aquí en mi guarida En la próxima emisión En la próxima emisión